o no manches minas de hora está aceptó mi archirre que contra enemigo loco eres hermoso cabrón ok vamos con continuar con la guía con la guía con la guía no te desconcentres fin bueno vamos allá 11 señales lo que he ganado para los que no estuvieron al pendiente pues se lo perdieron así es que si no estás suscrito suscríbete suscríbete ok vamos a ver vamos primero a password vamos a enseñarle las estrellas que tengo y avance algo ya tenemos 668 cartas cartas estrellas o vamos muy bien 668 próximamente estaremos comprando cartas esperemos llegar a unas 2000 que les parece llegamos a 2000 estrellas ok muchas gracias por eso me gusta muy bien muy bien ok vamos a la librería para que observen ya tenemos 244 cartas no manches ok que vamos avanzando vamos bien vamos bien 244 de 722 vamos bien vamos bien vamos hacia atrás ok ahora sí vamos a lo bueno que es wilde vamos a enseñarles todo lo que he ganado de hecho me la acabo de dar que hice esa carta con más con más esta no la dio creo weevil agua aguanten 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 ya voy a voy a esta no la dio a este bueno vamos a lo interesante ya para que no estén a ver aquí tenemos nuestro de que ya conseguimos más dragones vamos a ponerlo por por tipo esta no la dio hei sin radio hei sin ésta que más nos han dado creven en dragón con más que mi nivel aquí también nos dieron nada y era igual pues ya la habíamos comprado a machine king a ver de otro más interesante pues nos dio una afectra los colmillos no los dio red raptor bueno unos me los dio seto ganándole en ese tec y otros dos no los dio red raptor también ganándole en ese tec y invigoration no los dio también red raptor pudimos conseguir tres y todos ganando en ese tec así es que vamos allá vamos a pelear ching de su madre ya todo dije que ya no iba a decir tantas tantas vulgaridades así es que vamos a free duel para que miren todo lo que he jugado a simon murrell le ganamos 30 veces a tea no pues nada hay yo no 15 veces a este no hemos luchado 40 veces a red raptor y hemos perdido una a hei sin he jugado con él que ganó 32 veces y ha perdido 27 no mames concepto 15 15 15 con weevil 27 y con my valentine 40 así es que vamos con red raptor para enseñarles más o menos como me dio a los colmillos y esperemos que nos dé una trampa vamos a tratar de ganarle en ese tec para que parece si nos dé una carta buena y cuando nos vayamos a enfrentar con él por tratar de ganarle en ese tec ok vamos ya le ganamos vamos a ver qué carta nos da le hemos ganado en ese tec vamos a ver nos dieron trampa de oso ahí pueden ver que ganamos en ese tec y vamos a ver qué carta nos dieron ok vamos aquí ok aquí tenemos trampa de oso derrota un oponente de 1500 hacia abajo pues más o menos de hecho no nos sirve ya a ver vamos a ver qué dice en los comentarios antes de pagamos a guardar primero porque a salen con cada fregadera de que no guardar que valió madre que se fue la luz que no 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 Ok, vamos a ver cuántas estrellas tenemos Vamos a Lipshop Ahora sí, vente, bandido kit Ya te cargó el payaso, loco Ok, ok, ah, sí, vamos a ganar Fácil, sencillo Fácil y sencillo, ok, ok, ok Es más, ya vete despidiendo Vámonos, vámonos, vámonos ¿Cómo vas? Ok, 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 tan solo bajando este No, pero de todos modos sí tenemos que asegurar Tenemos que asegurar, así es que vamos a hacer lo siguiente Vamos a tratar de desperdiciar cartas Vamos, 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 vamos Pinche rolón, no, güey Tengo ganas de bailar Un pinche cumbión bien loco Ok, ah, ahorita Ah, man, no, 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 no Hijo de la Ok, como que vamos un poco mal Así es que Vamos a seguir desperdiciando cartas Vamos a seguir desperdiciando cartas Ya sé que se hacía el otro, güey, pero Tenemos que desperdiciar Nada más falta que pierda, güey Si pierdo Ya perdí Ya perdí, loco No más No más que voy a perder No más que voy a perder Hijo de la Tenemos que ganar, amigos Tenemos que ganar Oh, no, no me puede humillar por segunda vez No me puede humillar por segunda vez, loco Al parecer sí Sí me puede humillar por segunda vez Güey, tengo seis cartas de equipo Y no aparece ninguna, loco Ahí estamos, ahí estamos No, qué frega No se iba a ganar este güey No, 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 no Tal vez le puedes ganar a Fenix una vez Pero renace de sus cenizas Para romperte la madre, loco Ok, vamos, pinches Ahora, lejijo de la madre Ahí estamos Ahí estamos Le, 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 le Le hemos ganado Oh, suma en Skull Esa es la carta en cuestión de diseño Que me gusta mucho Está muy padre, la verdad Otra vez Otra de 3,300 Fenix, ¿tás qué? Que ardes, amigo Lo sé, lo sé, lo sé No, ya con esto, mira Mira, su menúscula en cuestión de diseño Se me hace una carta muy, muy padre, la verdad Ok 17 espectadores y 11 me gustas Como que hay, como hay que Faltan 6 güey, faltan 6 Ok, ok Aquí tenemos, tenemos así un pajarraco Ok, al parecer ya ganamos Hemos ganado, tío Ah, no, te va a faltar un turno Un turno Pero al parecer ya Hemos logrado vencer a este individuo Un poco gay Oh, otro soba, loco No ma No ma No ma No ma Oh, no Con esta carta, irá Con esto Con esto Ok Le hemos ganado No, a ver Ahora quién humilló a quién A ver, a ver Ahora ya no te ríes, estúpido Ya iba a robo ¿Crees un tipo máquina? De 1100 Si no mal recuerdo Oh, tráiganme a que caigan Lo que es más Tráiganme a Seto Tercero Güey, porque ya Ya puedo destruir a quien yo quiera, men Ok A ver Pongan en los comentarios De qué país me están viendo Porque pues también quiero saber Quiero saber Pues Quiero saber hasta dónde llega Fénix El inmortal Ya le hemos ganado Le hemos ganado Que nos dé una carta chida, güey No mames No mames Carta culera, güey Nuestro siguiente artículo del milenio Vamos bien, vamos bien No, me piche Carta mierda, güey Pero bueno Al parecer le ganamos Oh, el ojo del milenio Pero aún así Tiene monstruos poderosos No, pero ya le ganamos No, Fénix El inmortal, güey No Ni que Munra Ni que nada, loco Ok, 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 ok Podemos potenciar más A mi dragón, loco No, les digo Ya tráiganme Aceto tercero, güey Nada, ya Ya, es más Ya vamos a pasarnos Toda la campaña De A la primera A la primera Oh, tiene un dragón de trueno, güey No, mira Con un ataque No, ya Le ganamos Le ganamos Oh, el bebé dragón Muy buena Muy buena No me sirve de nada Ahorita Pero pues ya lo agregamos A la librería Que es una de las cartas raras Creo Es algo creado por fans Ah, vamos contra este Pinche drogadicto, güey Oh, aquí tenés al baby dragon, güey Oh, qué mono Qué mono Vamos bien, vamos bien No hemos perdido nada Gracias a que Fénix Farmió su deck Hasta mando poder Para traerles un buen video Un buen video Porque no les iba a traer Puros Puras cartas así a lo güey No, algo bien Algo bien, loco Si se debe drogar o algo, güey Si era un mal viajazo Se ve loco, güey Mira Vamos a pelear contra Yo, no Ok, ok, ok Créame, yo me estoy mal viajando Más, machín Ok, no, nos dio una cerveza Está bien, güey No lo voy a meter Pero pues ya Oh, no manches Minas de hora Está seto Mi archirre Que contra enemigo Loco Oh, eres hermoso Cabrón Ok Vamos con Continuar con la guía Con la guía Con la guía No te desconcentres Es finito Ok, ya tenemos todos los templos El templo de agua El de montaña El de pradera El de forest El desierto Ok, ok Vamos con el de la pradera Para farmear cartas a full Ok Y pues se me olvidó Guardar, loco Si me puedo salir No No, no me puedo salir Y no guardé Esta fue la carta que nos dieron Ah, no la teníamos Julio Hero of the Hees Verde del oeste Si me puedo salir de aquí, ¿no? Retorno El retorno Porque que pura Hasta el canijón Se asegura Primero vamos a guardar Campeamos Campeamos Farmeamos O seguimos campaña Felipso Ok, 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 ok Vamos A farmear Porque ya me lo termino El stream Así es que vamos a ver O hasta que pierda Ah, sí, cierto A ver, vamos a ver Esta que pierda Perdón a los que están Diciendo que farmea Pero vamos a ver Vamos a ver Hasta dónde llegamos Vamos con algo difícil Vamos con el de la montaña Ah, me metí Contra los más cabrones Yo creo, güey Hemos perdido Hemos perdido Ok, nos vamos Directo a farmear Ahora sí Ahora sí Perdí más que nada Porque no me salió Un cartas buena No porque no pudiera ganar Oiga Oiga Don Pretextos No, les digo, güey No, no me voy a emocionar Traiganme a Zeto Tercero, güey Ya, con esto le gano Chingue su madre Ya nomás Pinche hermosura De monstruo, güey 5300 5300 No, con esto ya Les digo, ya me puedo pasar Todo el juego Ahorita perdí Porque le dejé chance Al morro Pero no, ahorita Vamos bien Vamos bien Ok, 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 ok Y no lo destruyó No lo destruyó No lo destruyó No lo destruyó 15 espectadores Lleva bajando Ay, cabrón Pinche gallote Fenix No mames, güey Pensé que tenías Rancho, cabrón A ver Frisbol Vamos a ver Primero la carta Que nos dio Nos dio a este Ah Pero no lo teníamos En la librería En la librería Vamos a ver Cuántas cartas Tenemos ya Tenemos 260 Oh, vamos bien Aquí tenemos Ya tenemos Dos trampas Que es Fectram Beertram Y House of the Cibetate Ok Y de Rituales Tenemos a Novos Prager Y a Revolver Skeleton Rider Ok Vamos bien Vamos bien A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Password Vamos a ver Cuántas cartas Estrellas Perdón Tenemos 759 Amigos Así es que Nada amigos Ya saben Dejen Dejen su Su Saludo Del final En los comentarios Estarán apareciendo Próximamente En un video Que pueda subir Del resumen De este stream Así es que Dejen sus comentarios Amigos Estamos a punto De finalizar El stream Así es que Espero sus comentarios Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Permítanme Vamos a ponerle En sala otra vez Para que aparezcan Sus comentarios Ok Ok A ver Vamos a ver Vamos a ver Saludos 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 Desde Perú Ok amigos Estamos a punto A punto Y pues nada Y pues nada amigos Muchas gracias A las 15 personas Que permanecen Estaremos Haciendo stream Posiblemente Mañana Así es que Nos estaremos Nos estaremos Viendo Hasta el siguiente Capítulo Ya saben Mi página De Facebook Mi Twitter Mi Instagram Y la lista De reproducción De todos los capítulos De Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Mod 13 Estarán en la descripción Y nos vemos Hasta el siguiente Video Se despide Saludos Desde Brasil Amigos Saludos Desde la Ciudad De México Desde el laboratorio Arden Serán Oh! Muy bien No sé Qué se chingo Sea eso Pero bueno Muchas gracias Amigos Nos estaremos Viendo Hasta el siguiente Video Se despide Su amigo Fénix Chao